Mi esposa a los 17 años se convirtió, volvió a la iglesia, desde los 12 salió porque sus padres salieron y ella vio los estragos que causó ese abandono de la casa del Señor en su familia y volvió y le dijo a su mamá, a su papá y a su hermana, voy a volver a la iglesia, no sé ustedes, yo vuelvo vino pues su mamá, vino su papá, vino su hermana y Dios restauró todas las cosas hoy no sé que hubiera sido esa familia si Dios no lo usaba a mi esposa para que ella marque una pauta en su hogar como una David, porque ella era la más pequeña de toda la familia así que también acá hay jóvenes que pueden ir a marcar pautas en sus hogares y pueden confrontar la vida de sus hijos hace poco un hombre me contó que su hijo, un muchacho excelente, lindo muchacho, le dijo papá, nadie va a triunfar en la vida, ni un hombre triunfa en la vida cuando es un mujeriego y él había tenido problemas justamente en esa área y lloró frente a mí y estaba feliz porque su hijo estaba entendiendo algo que él no entendió en su juventud es una bendición andar bien, es una bendición obedecerle a Dios es la mejor decisión que podemos tomar gracias por ver el video